Buen martes para todos, a continuación los principales títulos de la jornada. Un enemigo peligroso ronda y preocupa en las escuelas. Hostigamiento, amenazas, agresiones, exclusión y manipulación social son las formas que adopta el fenómeno. La violencia escolar o bullying crece y la falta de políticas públicas parece no ser efectivas. Solicitan a Patricia Bullrich el envío de más efectivos federales para Rosario. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, se lo pidió a su par nacional para reforzar la prevención. Todavía se desconoce la cantidad de efectivos que podría mandar el gobierno de Mauricio Macri. Violencia sin fin en hospitales públicos, dos nuevos casos contra personal médico. Los dos hechos ocurrieron en el lapso de una hora durante la tarde de ayer en el nosocomio José María Cuyen de Santa Fe. Así, desde AMRA decidieron restringir la guardia y atender solo de los casos de urgencia. Arranca o no el fútbol, tras un cuarto intermedio hoy habrá una definición. Anoche hubo una reunión pero sin novedades importantes entre la actual conducción de la Casa Madre del Fútbol Argentino y la dirigencia del Ascenso y Agremiados. ¿Fumarás la pipa de la paz? Hasta aquí fueron los principales títulos de la jornada de hoy que podés encontrar en www.conclusión.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!